A todas las razas de San Martín, el estado de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, diferentes partes del estado de Michoacán que están presentes con nosotros en esta tarde Iniciamos, dice Del norte al sur del estado de California Comenzamos con la raza de Oaxaca y Guerrero El estado de Oregón Comenzamos con la raza de Oaxaca Gracias por la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!